Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día y acaba de empezar Bonita es la vida Respira, respira, respira Teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa, que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gane, que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito Todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida ¿Qué pasa? Bonito Todo me parece bonito Cama, tu salsa, la mancha, la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene, que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que dar Bonito por té, bonito, pero es bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa, que no tiene prisa Bonito ese día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla y que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonita la gente que es esta Bonita la gente que es esta Bonita la gente que es esta